Hoy es miércoles 27 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar ordenó a la Alcaldía Municipal la suspensión inmediata de los vehículos destinados a detectar infractores de tránsito. Además se suspenden todas las acciones de cobro que el municipio esté llevando a cabo en contra de los presuntos infractores de tránsito. Ordenando a la Secretaría de Tránsito del municipio a tenerse de seguir enviando los vehículos por las ciudades de Valledupar hasta tanto no tramiten el permiso correspondiente. En esta acción de cumplimiento también ordenan que se atengan de forma inmediata de cobrar estas fotomultas. Bueno, ahora tenemos que esperar que salga la segunda instancia. La segunda instancia, la fe que nosotros tenemos, que sé que nos va a salir a favor es en el Consejo de Estado. Dos comerciantes de Valledupar, Emiro Galvis y Dionis Sierra, fueron secuestrados y hallados sin vida en Tame, Arauca, después de viajar a Yopal, Casanare, para comprar maquinaria pesada. Los secuestradores exigieron 100 millones de pesos por su libertad. El senador Didier Lobo se pronunció sobre este crimen. Este caso debe ser esclarecido. Necesitamos saber quiénes son los responsables, los que se hicieron pasar por el ELN, si fue el ELN o si es delincuencia común. Sabemos y tenemos los números telefónicos reales utilizados para contactar a la familia. Las cuentas bancarias donde se depositó el dinero del rescate. A balazos fue herido José Tomás Higuita Arias, de 39 años, conocido como Higuita, en el barrio El Carmen de Valledupar. Testigos afirman que un sujeto le disparó sin mediar palabra, impactándolo tres veces, en el abdomen, brazo izquierdo y hombro derecho. La víctima permanece en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar. Aquí en la clínica Santa Isabel de Valledupar, se debate entre la vida y la muerte la señora Balbina Mejía, herida por una bala perdida el pasado 13 de noviembre al interior de su vivienda en el barrio Las Palmas. Según el diagnóstico de los galenos, el estado de salud de la víctima se ha ido deteriorando. Y frente al señor John Frey Pacheco Martí, la media aseguramiento contiene el artículo 300A, pero número segundo, detención preventiva en la presidencia señalada por el invitado. Ocho de los nueve integrantes capturados del grupo delictivo El Combo de Villa fueron enviados a la cárcel y uno más quedó bajo detención domiciliaria en Valledupar por su presunta participación en hurtos y atracos en varios sectores de la carrera cuarta de la ciudad. Según investigaciones, el grupo también estaría involucrado en agresiones a taxistas y en la instrumentalización de menores de edad para cometer delitos. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, anunció una reducción significativa en el costo de los tiquetes de avianca desde Bogotá, beneficiando a los vallenatos. Esto se logró tras reuniones con ejecutivos de la aerolínea. La medida busca mejorar la conectividad y el bienestar de la comunidad, impulsando el turismo en la región. Familiares de Hernando Díaz Rodríguez, asesinado en mayo de 2023, mientras trabajaba en una finca en Chiriguaná, piden a las autoridades que no permitan la impunidad en este caso, ya que en la escena del crimen se encontró un grafiti con insignias de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La víctima era administrador del predio donde fue ejecutado y dueño de las semovientes que luego fueron robadas. La gobernación del Cesar informó que el Centro Cultural de la Música Vallenata será inaugurada para abril del 2025. La entrega del proyecto tuvo una nueva prórroga que suman cinco meses a la fecha de noviembre del 2024. Valledupar se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le digo, hombres, por favor, amennos, respétenos, quiérannos. Yo creo que ya más de una ha escuchado este mensaje. Pero luego le hablo a las mujeres y les digo, mujeres, quiéranse, amense. Mediante un decreto, la Alcaldía de Valledupar reguló el manejo, transporte, almacenamiento, comercialización, venta y uso de pólvora, productos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos aerostáticos en el municipio. Esta medida busca proteger a la población, especialmente a niños y adolescentes, durante la temporada decembrina y comienzo del Año Nuevo. ¡Gracias!